Les estamos presentando Dígalo Aquí Te lloré y todavía casi que lloro Prácticamente estamos establecidos aquí, ya somos ciudadanos americanos Y muy difícil que cambiemos Y solamente estamos apoyando a nuestro país desde aquí en todo lo que podemos, en todo Sobre todo cuando ejercemos nuestro derecho al voto y sabemos que este derecho está siendo respetado Que no hay trampas, que es limpio, que es claro, tiene mucho significado Y nos llena de orgullo poder poner nuestro granito de arena en este país a través de nuestro voto En Venezuela no voté, en Venezuela tuve la experiencia de ver lo que estaba pasando Las partidas, me acuerdo Chávez y Sala Romer Ustedes son tres generaciones, algunos han votado más que otros en esta mesa, ¿no? ¿Qué significa que para ustedes es como familia? Realmente para nosotros es como una fiesta En ese aspecto el hecho de ser latinos Como que nos obliga a dar nuestra cuota, a dar nuestro aporte Y en estas elecciones de 2020, ¿cuáles son los temas que ustedes creen que nos motivan a votar? Veo muy importante fijarnos en la economía Eso es básico para levantar el país Para Venezuela, sí estoy clarita en que el apoyo que nos han dado este gobierno Es totalmente diferente al apoyo que teníamos antes Bueno, siendo internacional, a pesar de las cosas domésticas, claro De los temas más importantes del país Inmigración, healthcare, que sería la salud Me interesa también de donde soy, pues de Venezuela Lo que piensan los candidatos, específicamente ¿Qué pondránse tiene cuando ustedes van a votar ese tema, el de Venezuela? Totalmente para mí Es totalmente prioritario Estamos todos en la misma página Y como familia, eso para nosotros es muy importante Aunque, como sabemos que la democracia es importante en todo momento Si él o ella o yo no estuviéramos de acuerdo con algo Igual nos estamos respetando y queriendo y no hay ningún problema El odio que sembraron entre los partidos no nos llegó a tocar a nosotros Reportaje especial de La Voz de América Un material realizado por el colega Jorge Agobian, reportero de La Voz de América en Washington Y estamos en línea de inmediato Nos conectamos vía Skype con Jorge Para que nos explique un poco sobre precisamente esta indagatoria que se hace Sobre esta comunidad tan nutrida Que cobra fuerza cada vez más los venezolanos Y que preponderancia le dan a la participación electoral este año Tan crucial para los Estados Unidos Jorge, buenas noches Te saludamos, Yachu López y José Perralete Yachu, José, muchas gracias Bueno, como lo comentabas Estamos aquí en Houston, Texas La segunda ciudad del país con más comunidad venezolana Y conversamos con esta familia de la manera muy casual De una manera bastante, pues, una arepada, digamos, en Venezuela Y nos comentaron lo que escuchaban La intención de ellos de votar Y cuáles son los temas que predominan La manera de pensar de ellos Al momento de dirigirse no solo en estas primarias En este super martes de mañana Sino en la elección final en noviembre Pues, hay que recordar que aunque los venezolanos son los número 13 Entre la comunidad hispana de Estados Unidos Un 0,5% significaría Es decir, una minoría dentro de la comunidad hispana La cada vez llegada de más venezolanos a este país Le ha puesto, pues, de alguna manera de ojo No solo el Partido Republicano Sino también el Partido Demócrata Y que, pues, hay que recordar también Que según datos oficiales Uno de cada cuatro venezolanos en Estados Unidos Son ciudadanos Lo que los hace elegibles para votar Entonces, hay una maquinaria de alguna manera En algún sentido sobre el tema de Venezuela En ambos partidos Y también interés sobre esta comunidad Jorge, bueno, yo quiero felicitarte Creo que fue un trabajo hermoso Porque pudiste combinar la parte del periodismo Con ese sentir, ¿no? Con ese sentir venezolano Sin embargo, no quiero desaprovechar El que estás en Texas Justamente dándole esa previa Al tema del Supermartes Un día importante para conocer Del lado, sobre todo, obviamente, demócrata Porque ya sabemos a nivel republicano Que está cohesionado con el presidente Trump Quién pudiera realmente llevarse la mayoría de delegados ¿Cuál es ese ambiente que se respira previo, Jorge? Pues, la mayoría de la gente aquí en el estado de Texas Vota con el voto adelantado, digamos Sin embargo, mañana es importante Y no solo acá Sino también en otros tres estados del país Donde se va a estar llevando a cabo este Supermartes Elecciones al mismo tiempo, digamos En todos estos estados Y los estados clave en esta elección Son Texas y California En ambos estados En las últimas encuestas Lo está liderando Bernie Sanders Con más del 30% Y le sigue el ex vicepresidente Joe Biden Y en esta jornada, pues, de antes La noche antes del Supermartes De los Supermartes Nos encontramos con que en menos de 24 horas Dos precandidatos abandonaron La contienda electoral Al menos en el partido demócrata Y esto, según lo han dicho Sus jefes de campaña O gente ligada a la campaña De estos candidatos Es para restarle, pues De alguna manera Apoyo a Bernie Sanders Quien, pues como les comentaba Está liderando las encuestas En este momento Al menos en estos dos estados clave En los otros estados También a los que le están poniendo La lupa en este Supermartes Hablamos de Carolina del Norte Y Vermont o Virginia Pues en esos estados También hay una maquinaria Del partido demócrata Para ver qué podría ocurrir Pero sobre todo Con estos cambios Que están ocurriendo Solo horas antes De medirse en el Supermartes Pues podría Podría generar un cambio Y lo otro es que Por primera vez Veremos en la boleta En estos estados A Mike Bloomberg Como precandidato Recordemos No había aparecido En la boleta O en la elección Anteriormente Y esta es la primera vez Que lo va a hacer Así que se va a medir también Cuál es el apoyo A nivel En estos 14 estados Que tienen una representación Bastante Digamos Importante Para elegir a los delegados Cuál será el apoyo Que va a recibir Bernie El precandidato Mike Bloomberg En este caso Tenemos solamente segundos Jorge Rápidamente ¿Cuáles son los argumentos Que cobran fuerza Para de alguna manera Fortalecer a estos candidatos A estos precandidatos Que puedan resultar Ya en la recta final Seleccionados? Pues por un lado El tema del socialismo Que lo hemos visto Ha salido en los últimos Debates demócratas Eso es un tema Que está cobrando Mucha importancia Y que está ligado A Bernie Sanders En este caso Y el otro Que también Pues aquí Al menos en lo que Hemos conocido En nuestras historias En Houston Y en El Paso En Texas Pues el tema Del seguro médico O el seguro social Para todos Salud para todos Educación para todos Propuestas de Bernie Sanders Que tienen que tener Un argumento Por parte de los otros Precandidatos Para tratar de ganar A ese electorado En estos 14 estados Del país Jorge, muchísimas gracias Por darnos ese Completo reporte Desde Texas Vamos a estar evaluando El día de mañana Que es lo que va a ocurrir Justamente con este Supermártel Muchísimas gracias Salud al equipo Jorge Muchísimas gracias Hacemos pausa Ya venimos con más De Dígalo aquí Les estamos presentando Dígalo